Hey jefe del BIM, no sé si te has dado cuenta, pero los prefabricados están de moda. Vemos cada vez más elementos constructivos, sistemas completos, industriales e incluso viviendas y otras edificaciones enteras prefabricadas. Ahora, sobre todo en Europa, estamos viendo una etapa de inflación en todos los precios inaudita, lo que puede afectar enormemente a la manera en que diseñamos y construimos nuestros edificios. Si a eso le añadimos la importancia de hacer más eficientes los procesos de construcción de cara a plantar cara a cambio climático, nos damos cuenta de que todo está cambiando a pasos de gigante. Pero, ¿estamos realmente a las puertas de una industrialización total de la construcción? Cuando manejas productos constructivos, testeados y con unas especificaciones técnicas predecibles desde el diseño, consigues que partes visibles del edificio puedan definirse casi completamente desde etapas muy tempranas del concepto. Tú sabes las especificaciones técnicas de un buen cemento, un buen hormigón o un buen acero, pero el hormigón armado es importante en una etapa muy concreta. ¡Ey, el jueguito de palabras ahí, eh! Bueno, quiero decir que los hormigones son importantes en una etapa limitada del proyecto, y el cliente final no lo va a apreciar para nada, ni lo va a valorar porque desconoce nuestra técnica. Y además le da igual. Lo importante es que a los que diseñamos y planificamos estos proyectos de construcción, los materiales, este tipo de materiales, nos dan confianza. Confianza en saber cómo va a quedar el resultado final, tanto en los elementos estructurales como en los aislantes o en los acabados. De hecho, me hace gracia porque para muchos de mis compañeros, todos los materiales que son construcción en seco, hay muchos de ellos que los consideran industriales. Por ejemplo, hay muchos compañeros míos, amigos míos de profesión, que consideran que una estructura de acero, por mucho que tenga soldaduras y tener bastante trabajo en obra, lo consideran una estructura prefabricada o industrial. ¿Vosotros cómo lo consideráis? Poned un emoji de herramientas si consideráis que, por ejemplo, una estructura de acero se consideraría industrial, o un cubo, un balde, si lo consideráis una construcción tradicional. Sin embargo, la mayoría de los usuarios con menos conocimientos constructivos se enamoran de este o aquel material industrial porque sienten que pueden entender el proceso constructivo de un elemento visible, como es un muro cortina, un panel sandwich o sistemas estructurales modulares. Y esto, tristemente, lo usan muchas marcas de prefabricados porque es muy espectacular ver cómo se construye fácilmente una parte de un edificio. Pero estas marcas rara vez hablan de lo importante que es que el diseño de su utilización sea el adecuado y, por supuesto, la correcta ejecución de lo mismo. Vamos, que aunque compres el mejor material del mundo, que está súper testeado, con certificados de calidad por todos lados, hay muchísimo trabajo de preparación previa para que eso se ejecute bien. Incluso hay muchos controles de calidad durante la ejecución para asegurarnos que ese material, que puede parecer milagroso para algunos, pues se lleve a buen puerto. Incluso en el caso de edificaciones industriales prefabricadas completas, dependiendo del técnico o del director de obra, puede variar muchísimo, incluso dependiendo de las circunstancias de donde esa edificación completa se ejecute. Puede variar un montón el resultado final con el mismo diseño industrial y los mismos sistemas constructivos. Y aquí es donde viene la importancia de la ejecución. La construcción es un proceso lleno de procesos muy delicados. Recepción y control de materiales, control de calidad, seguridad y salud. Y todo esto que te acabo de contar, lo peor es que mucha gente solo se da cuenta de lo importante que es cuando falta. Vamos, que rara vez vas a ver a un cliente felicitar a los profesionales porque ha habido un correcto fraguado del hormigón o porque no ha habido accidentes de obra. Esas cosas, lo siento, pero no ocurren. Por eso, todos los que trabajamos en construcción agradecemos un montón cuando se incluyen en nuestros proyectos sistemas constructivos prefabricados. Ya hay incluso sistemas patentados y funcionando que incluyen brazos robóticos y que funcionan con la lógica de las impresoras 3D. Y es que los sistemas constructivos prefabricados reducen la cantidad de procesos a planificar y vigilar durante la obra, cosa que además nos permite centrar la atención en otras cosas que también son importantes como costes, personal o control de calidad. Pero es que además, al estar diseñados y testeados específicamente para facilitar el trabajo, no solo reducen en sí mismo el tiempo de construcción, sino la posibilidad de accidentes o errores de todo tipo. Un par de ejemplos. ¿Qué crees que ahorra más tiempo, dinero y posibles fallos teniendo las mismas o mejores especificaciones técnicas? ¿Un muro de termoarcilla? ¿O una fachada de doble hoja con aislante de 5 o 10 centímetros? ¿Una cubierta de panel sandwich u otra con diferentes capas de soporte aislante? ¿Una casa diseñada y testeada? ¿U otra hecha a medida en la que probablemente habrá encuentros no resueltos durante el diseño? La primera opción es siempre la prefabricada. Pero, ¿qué pasa con esos detalles, esos encuentros difíciles? Es verdad que los sistemas constructivos prefabricados nos resuelven todos los problemas constructivos y de diseño. Lo siento amigos, pero aún no hay sistema constructivo ni tecnología que nos evite pensar, usar nuestras neuronas, porque siempre habrá que resolver detalles y demás situaciones únicas que se dan en cada proyecto. Aquí es donde nos echa una mano las metodologías BIM. Como ya sabes, los prefabricados están aquí para ponernos las cosas más fáciles, sobre todo a los profesionales. Pero, ¿qué pasa si además de todo esto, las marcas que fabrican estos materiales ponen fácil desde el proyecto definir cómo se comportarían en el modelo BIM? Pues, como en todo, hay formas de hacerlo bien y formas de hacerlo mal. Me refiero a integrar estos elementos constructivos en el modelo BIM. La forma más típica en la que las marcas crean objetos BIM defectuosos o inútiles son pues, demasiada información o geometría, escasez de información o también escasez de geometría o de detalle geométrico o incompatibilidad de uso del objeto con el software o con ciertos proyectos específicos. ¿Y cómo se crearían y usarían bien estos objetos? Vamos a poner los casos positivos. ¿Cómo se haría bien? Pues, hay muchas formas de hacerlo bien por parte de las marcas. Solo hay que pensar cómo van a ser usados esos objetos dentro de nuestros proyectos y luego darle a esos objetos BIM un poquito de flexibilidad para que sean útiles en una gran variedad de proyectos. Los profesionales que trabajamos en Especialista 3D estamos acostumbrados a trabajar con materiales y sistemas constructivos que, aunque sean muy buenos elementos constructivos, todavía no han hecho el salto al BIM. Por eso tenemos mucha experiencia en crear todo tipo de objetos BIM, ya sea para nuestra propia base de datos o para nuestros colaboradores, de forma que estos objetos se puedan volver a usar en proyectos futuros. Así que atentos porque ahora Luisa os va a contar una de nuestras últimas experiencias creando objetos para colaboradores. En esta ocasión te voy a poner tres ejemplos de sistemas prefabricados para que lo veas súper claro todo esto que te está comentando Viero. Voy a ir de lo más utilizado a lo que tal vez te resulte menos familiar, pero desde luego se está haciendo. Este primer ejemplo que te voy a mostrar fue realizado por los pros de Dynamo Leca Pro después de que nosotros tuviéramos que hacer esto en un proyecto. Este ejemplo que te puede resultar más familiar es el de hacer una fachada con paneles prefabricados. En este caso está resuelto por los pros de 3D. Carmen García hizo uno de los ejercicios y aquí podemos ver diferentes ejemplos. Este ejemplo de prefabricado es muy sencillo, es el hecho de modular una fachada e ir adaptando los paneles que son prefabricados a las diferentes dimensiones que te permiten estos prefabricados. Esto es algo que evidentemente se puede automatizar de forma muy fácil. En este caso, por ejemplo, queríamos no solamente que fueran paneles prefabricados, sino que además las lamas de estos paneles se modificarán su inclinación según el sol. Y sí, esto es algo que tuvimos que hacer en Especialista 3D y por eso se lo propusimos a los compañeros de D-Lab. Y por supuesto, dimos la solución en Especialista 3D y os lo muestro para que veáis, podáis ver un poquito cómo queda esta fachada que efectivamente está mega modulada y todo tiene un sistema. Así que que sepáis que este sería el primer ejemplo en el cual podemos sin duda utilizar BIM. Claro, por supuesto, todas estas piezas que si os fijáis cambian las lamas y los paneles tienen diferentes dimensiones, al ser piezas individuales se pueden medir perfectamente. Y esto, para la gente que se dedica a poner esta fachada en su lugar, es un auténtico regalo. Voy a ir a por el ejemplo número 2 y este es un ejemplo que me hace especial ilusión mostrarte, puesto que es verdad que casi nunca en este canal muestro o mostramos nuestros propios proyectos o en los que hemos participado. En este caso, sí lo puedo hacer, puesto que en este proyecto estoy mencionada en la misma página web del estudio en el que participé. Y es que este fue mi primer contacto y sí, me estoy yendo para atrás a coger este libro, porque lo tengo en libro porque me pareció genial y además me lo regaló el jefe del estudio, que es un auténtico encanto. Y este fue un proyecto en el que participé con José Manuel Sanzo Arquitectos y te enseño cómo era el 3D. Te enseño cómo era el 3D porque lo más bonito que le pueden decir a alguien que trabaja con BIM es el edificio es igual que el 3D y este era el 3D. Y ahora te voy a enseñar que este 3D era un prefabricado, bueno de hecho aquí tenemos el fotomontaje de cómo queríamos que quedase esto, igual si eres de Madrid te suena, está encallado. Bueno, aquí tenemos todo lo que mide, no sé qué, pero de esta parte me siento especialmente orgullosa y es que hicimos el montaje como si fuera un plano del Ikea para que pudieran montar estas piezas que son kioscos prefabricados, todo estaba absolutamente medido en este proyecto y de hecho te quiero enseñar cómo quedó finalmente este proyecto, en el cual por cierto fui parte de la parte del diseño junto con José Manuel Sanz, muchísimas gracias por haberme incluido, Irene Ortiz y Leticia Llensó, que están por cierto ahí haciendo la foto. Y así fueron como quedaron estos puestos turísticos, en este caso una de las restricciones era que las piezas no podían medir más de 12 metros, las salas en este caso, para que lo pudiera llevar el camión o cualquier camión desde País Vasco, en este caso. Y bueno, aunque el diseño inicial es bastante, era bastante diferente de lo que al final decidió hacer el ayuntamiento, este es un caso claro de elemento prefabricado que es un edificio en sí. Y si te pasas por Madrid y lo ves, acuérdate de mí, ¿vale? En este caso no, todavía no existía especialista desde cuando yo hice esto, pero me ha parecido un buen ejemplo porque es un caso en el que sin BIM hubiera sido muy complicado a realizar esto. Vamos a poner el tercer ejemplo, el de aquellos edificios o unidades que son completamente prefabricadas. De hecho aquí he hecho un poco de trampa porque os voy a poner dos ejemplos en uno. Entonces, uno de ellos sería el de los stands de feria. Y aquí podéis ver un ejemplo con diferentes vinilos y diferentes muebles que se suelen poner en los stands. Y sí, estas son las terribles dimensiones de un stand de feria tipo, que es bastante reducido y donde las empresas invierten muchísimo dinero para poder participar en estos eventos. Y por eso todo va remedido. Aparte que normalmente las empresas tienen sólo un día para montar estos stands y eso puede ser un poco pesadilla si no está absolutamente prefabricado todo. Claro, al hacerlo así podemos verlo perfectamente y podemos ver exactamente cómo tienen que medir los vinilos, cómo tienen que medir las piezas, etcétera, etcétera. Por cierto, aquí tenemos la otra unidad tipo. Y otro ejemplo donde viene todo absolutamente refabricado, en este caso no lo hemos modelado nosotros, ¿vale? Este está en la web de una empresa que hace unidades prefabricadas y tiene absolutamente todos los paneles aquí para que tú puedas ir uniéndolos y generar tu edificio prefabricado, ¿vale? Con todos los tipos de panel que pueden introducir, como si fuera un catálogo, con todas las ventanas que pueden estar, con todas las puertas y luego las unidades que usan, que son autoportantes, para poder construir cualquier edificación. ¿Qué hemos hecho en Especialista 3D en estos casos? Hemos ayudado a las empresas que trabajan haciendo viviendas prefabricadas o edificios prefabricados a tener cada uno de los paneles que se utilizan o que se modulan acotados y perfectos para su fabricación. Y espero que dentro de poco os pueda enseñar este ejemplo de automatización, puesto que la empresa para la cual lo hemos hecho nos ha dicho que sí, que está dispuesto a seguir en YouTube. Así que si aparecemos pronto en YouTube con este ejemplo, lo vais a ver. Y sin más, os dejo con Viero de nuevo. Este vídeo está patrocinado por ti, jefe del BIM, porque cuando te apuntas a una de nuestras formaciones o nos contratas para hacer un Dynamo para tu empresa y automatizas tu trabajo, nos ayudas, tú haces que sigamos pudiendo ofrecer contenido a coste cero. Tú haces que esta empresa, Especialista 3D, exista. ¿Qué os parece? Viendo cómo maneja Luisa los objetos BIM, sobre todo en la etapa de diseño, ¿cómo veis el mercado de los prefabricados? ¿Creéis que en el mundo de la construcción, mediante metodologías BIM, podríamos llegar a industrializar el sector de la construcción al nivel de, por ejemplo, los automóviles? Aporta tu respuesta en los comentarios y así, entre todos, generaremos un debate muy importante en la época que se avecina con la inflación disparada por las nubes. Muy buenas jefes del BIM, aquí estoy en la T4 y me parece un buenísimo sitio para contaros que el próximo día, que aparece aquí en pantalla, vamos a tener un directo guapísimo, en el que vamos a hablar sobre todo de Syncro, de cómo transferir archivos desde Revit. Bueno, espérate, no puedo dejar de, lo siento, para el que no conozca ahí la T4, mirad, mirad, pedazos de detalles constructivos, esto es increíble. Así que ya sabéis, a esta fecha, en esta fecha de aquí, tenemos el directo de Syncro, en el que hablaremos de cómo transferir archivos de Revit a Syncro, así como modelos con formato IFC, porque Syncro admite muchos formatos y es bastante abierto en este sentido, y también hablaremos de visualización de entornos desde Syncro. Así que ya sabéis, si os interesa saber más cómo se maneja este programa con el uso 4D, no os perdáis este directo de Especialista 3D y no os perdáis este pedazo de edificio. Hay un gradiente de color que es flipante, es que yo flipo con esto. Se sale. Lo siento, no puedo dejar de admirar este edificio. Un abrazo, Jefe del Beam, muchas fuerzas. Si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, que para ti es un pequeño gesto, pero para nosotros es muy importante para poder seguir subiendo estos vídeos. Un saludo y muchas fuerzas, Jefe del Beam. ¡Gracias!